Deja de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Deja de llorar Deja de llorar por mí que no lo merezco Desde que hice mal Si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Como iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Basta de llorar Basta de llorar No iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Como iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez No 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 te enamoraras por primera vez Gracias por ver el video.